765 dividido por 17 7 es menos, por lo que siguiente 76 no es menos, por lo que 76 17 multiplicado por el número que es el próximo 76, pero no es más 17 multiplicado por 5 es más más 16 multiplicado por 4 es más más 68 no es más, por lo que siguiente 76 menos 68 es más 8 Next, 85 17 multiplicado por 6 es más más 8 multiplicado por 5 es más más 85 no es más, ok Subtracto 85 menos 85 es más, 0 Next, eso no es un número, por lo que terminamos Ok 765 dividido por 17 es 45 Ok OK Gracias Gracias.